Janet Mendoza, vocera del colectivo Ni Una Menos, hizo un anuncio que el día jueves 6 de junio a las 5 de la tarde se desarrollará un plantón en el Parque Manuel Pino ante los casos de feminicidio que se siguen presentando a nivel de la región de Pono. Este día jueves, el día de mañana a las 5 de la tarde, vamos a hacer un plantón a nivel de toda la región, vamos a hacer un plantón, hemos invitado a todos los familiares que son víctimas también dentro de la figura del feminicidio para que puedan indicar a la población y informarnos cómo están avanzando sus casos y realmente cómo están procediendo las autoridades en estos casos. Vemos que no hay celeridad, vemos que no hay compromiso, entonces también todo eso estamos alzando nuestra voz de protesta. En dicha actividad de protesta estarán presentes los familiares de las personas que fueron víctimas de feminicidio con el objetivo de conocer de cerca el proceso judicial que vienen siguiendo para de alguna manera conseguir justicia. Cabe indicar que a nivel nacional Puno está en segundo lugar por casos de feminicidio. Bueno, nosotros estamos en pie de lucha porque estamos viendo que a nivel nacional somos la segunda región con más altos índices de feminicidio. Hasta la fecha en la región hay 5 feminicidios que ni siquiera han sido resueltos, que ni siquiera se sabe quiénes son los culpables o bien los culpables no han sido atrapados. Es así también que tenemos el caso concreto, ahora último que es de conocimiento público en la ciudad de Juliaca. Ha fallecido, bueno, han asesinado a nuestra hermana Alicia Cayo Ruelas de la manera más cruel, la han violado y es de conocimiento público. Asimismo, Carol Cheparría, también vocera del colectivo Ni Una Menos, sostuvo que para erradicar dichos índices de feminicidio debe partir por las autoridades en dar sanciones ejemplares y concientizar a la población en general para que puedan denunciar los casos de violencia. Todo parte de una sociedad y de las autoridades que puedan dar una capacitación efectiva y llegar a este grupo, población tan vulnerable como viene siendo en nuestra región, que somos el segundo, digamos, tenemos un indicador alto en violencia contra la mujer y feminicidios. ¿Qué está pasando con todos nosotros como autoridades, como pueblo en general? ¿Qué estamos haciendo para defender todos estos hechos?